Señora Bill Mazun Y para Charly, gracias Charly Gracias a ti estamos aquí Charly Corazón, corazón Charly Gracias a ti estamos aquí Un cordial saludo para ti Estamos ya en el escenario para seguir disfrutando y bailando En este gran cumpleaños De la señora Bill Mazun El Chato Wilson Y la Supertebada Y ahora si invitamos a todos A disfrutar de la buena música Y vamos a bailar al mundo Señoras y señores Enrico Yo te olvidaré Aunque se que sea muy difícil Pero yo te olvidaré Aunque cuando te mi corazón Tienes sangre de ti Yo te olvidaré Yo te olvidaré Porque cuando te dos años Fíjate mi película de ti Aunque cuando te lastima Y me hace sufrir Yo te olvidaré Aunque se que sea muy difícil Y me hace sufrir Yo te olvidaré Pero no puedo cruzar Cuando me tiras Y tu infidelidad Por eso Yo te olvidaré Aunque se que sea muy difícil Y tu infidelidad Pero no puedo cruzar Totalmente irás Y tu infidelidad Por eso Yo te olvidaré Yo te olvidaré Bueno mi amigo Chani Con sabor Hola Chani Chato Wilson Para ti Que me nació La misma su Feliz de 3 años Oye Y así goza Con la buena música El Chato Wilson Así te canta Y esa mano arriba 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 Te olvidaré Te olvidaré Aunque se que sea muy difícil Pero te olvidaré Aunque cuando te da mi corazón Te da sangre por ti Yo te olvidaré En la difícil razón de mi ser, pero no puedo pensar Todas mentiras y tu hipidilidad, por eso yo no vine En la difícil razón de mi ser, pero no puedo pensar Todas mentiras y tu hipidilidad, por eso yo te olvidaré Me olvidaré Y así te olvidaré, ingrata mujer ¡Qué rico! En la difícil razón de mi ser, pero no puedo pensar Todas mentiras y tu hipidilidad, por eso yo no vine En la difícil razón de mi ser, pero no puedo pensar Todas mentiras y tu hipidilidad, por eso yo no vine